Presentamos el equipo FEDE, modelo FUTURE, con un sistema de control H3O. Este equipo ha sido terminado como novela técnica en la ciudad de Lima, en la economía. Además, como tenemos hoy, ha obtenido un premio mediante. La principal diferencia es el sistema de control del equipo, que se realiza mediante una aplicación Android. La tablet está vinculada mediante Wi-Fi con el equipo. Entonces, lo que tenemos es un programador de tratamiento, de control proporcional al avance. Es decir, el equipo es capaz de elegir el volumen de caldo óptimo en litros por hectárea en función del tipo de cultivo y el tipo de tratamiento que salga realizado. Así como ajustar el volumen de aire en la ciudad, igual que la velocidad de salida de este aire, para que nos guste la tratamiento. Además, contamos con un sistema proactivo. Es decir, vamos a tener información de revoluciones de toma de fuerza, velocidad de avance, consumo de caudal, superficie tratada y nivel de tanque. Y cualquier parámetro que no sea acorde a la correcta programación del tratamiento, nos va a dar una alerta en tiempo real que nos va a evitar que podamos incurrir en trabajos incorrectos que puedan afectar a la calidad.